Mucha gente me dice que por qué me meto con un hombre y por qué ya le tengo que decir que es un cani. Y yo, a ver, anda que no he visto a gente mayor que no tiene voz de cani, ni se fuma porros, ni insulta, y no le digo nada, y no lo pongo en los vídeos. Pero es que un cani se nota, se nota que es un cani, como el vídeo que vais a ver a continuación. ¿Qué haces aquí, tío? ¿Cómo naciste aquí? ¿Qué tan perro eres, joder, me da un cun muerto, ya tengo el porro. ¿Qué es la puta de tu madre, hijo de puta? Que le está viendo un porro. Que te calles, asqueroso, que no tienes derecho a hablar. Bastardo. Oye, ¿cuánto tiempo echaba de menos estos canis, eh? Habría que verte como tienes el friquillo para el labio, hijo de puta. Te da un bofetón en toda la oreja. Puto cani de mierda, es que está acabado el pobre. ¿La chupa bien la puta de tu madre o no? ¿Pero por qué no discrimináis de esta manera, tío? Oye, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Pues nada más que por la boca tenéis, tío. Por favor. Pero tú tienes boca y porreco. Porreco, porreco, porreco. Pero porreco. ¿Qué le pasa a este en la voz? ¿Qué te pasa en la cabeza, pobrecillo? El día que tengas novio, habría que verte como trata a tu novio. El día que tenga un novio, habría que verte como trata a tu novio. ¿Por qué? ¿Cómo lo tratas tú, dios de puta? Yo no tengo novio. Pero estos son canis, pero de prestigio máximo. 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 Es que mira que no le hemos dicho nada y se ponen a atacarnos, eh. Y yo, que te calles, que no estaba hablando contigo. Y yo, cállate. Yorzai, Yorzai, que te calles, perro. Puto perro. No, 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 vamos, no, vamos, los enfadamos. Ay, crack. Vamos de cosas. Wow. 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 ¿Qué haces? 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 ¿Qué haces, Yorzai? ¿Qué haces, Yorzai? ¿Qué haces, Yorzai? No hayan. De tu madre nos tiene juntos. Yo tranquilo. Tiene un trauma grande con las madres, eh. Qué pesado, eh. Yo creo que tiene un trauma con las madres, eh. Nada más que hablan de madres, eh. Se han criado, se han criado, eh. Es así, se han criado de chico, así. Es nuestro último recurso en activo. Complete la misión. Jijiji Jijiji Tu yu, es el tonto que este, tío, el tío Qué te pasa, tío Qué te pasa Sí, me están preguntando Me están preguntando Qué hombre vivo Para ver No dejes de puñalas Oye Es que no hace nada por el equipo nadie se sacrifican a jorsair a colocó no es que me da miedo morir sabe porque voy positivo y no muerto ninguna vez no bueno a los a ver revivete revivete pero que tío más tonto , ha, 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 ha... Waaa, ha saltado delante de... tío, asardo... Aa, ha, ha. Iba a 03, sabés. Iba a 03 el chico... Hostia, tío... Esto ya va en serio. Los porros no te hacen bien en la cabeza. Le comí al coño diesto siniestro, la muy puta. No deberías hablar así de tu madre. Oh, oh Oh, oh My god El Tuve Life de 2016, tío Que dice, que dice Estamos en 2017, porra Me cago en tus muertos Me cago en tus muertos, Cris Me cago en tus muertos Oye, hay creo 20, 20 Vale, nos ponemos aquí, vale Ah, vamos a cerrarlo Vamos a cerrarlo, esta gente no juega un pro de nosotros se ha matado el gilipollas el puto Kani encima se cree troll oye 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 pero si vamos primeros pero si vamos primero en la partida no tiene sentido tio no tiene sentido me cago en todos tus muertos que guantazo te levanta la oreja no sirve ni para eso que estaba ahí en el talón el pobre parado que no se podía hacer porro me cago en tus muertos oye Joaquí vas a hacer algo útil mira pobre Joaquí ha hecho algo útil en su vida me cago en tus muertos creo que te voy a dejar ponerte aquí bueno pero no sales nada igual mira aquí me quedo mira como salgo vengao mira mira es que el estorto es que el estorto mira como salgo ala pues aquí me quedo yo si si pero mi objetivo era ponerme aquí es que sois peores que los niños ratas tio mira que hay canis que hay niños ratas que son peores que canis pero estos yo soy canis 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 es que los canis estos no razonan tio los niños ratas al menos que guantazo te dan a monta la oreja esto es solo amenaza a los gilipollas acabados eh pero ademas que lo tengan ahí alvaro monta la oreja y Joaquí porfavó cállate si ya lo hago me voy a la puta de tomar la vida este dia tambien que pesao es que luego nombra a la madre pero un parecido agor bien yo que acababa de entrar aqui asi 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 te va me paso toda la semana fumando en el bar del barrio esperando que quede y el domingo a todos si si es es algo que hay que llevar a corto milenio estoy fumando un porro a vuestra salud a la de los dos yo me voy a fumar otro de marihuana buena es que miralo miralo si es que se esta fumando los tres un porro tio escuchame que te lo vuelvo a cantar me paso toda la semana me enda fumando en el barrio ¡Ole! esperando a que llegue el domingo para ver al campeón ole mira que eres tonto jajaja jajaja sigue hombre sigue no te cortes no ahora no voy a cantar mongolo ¿Porque? esta ofendido porque esta canto cuando me da la cara a mi osea osea se da cuenta de que tu es tonto jajaja hijo de puta por yo tu madre me voy a ser humana me voy a ta abuela me voy a tu familia ole que pena das ole yo lo que has hecho la mano con un hombre que ha sido con un hombre bueno si tu madre cuenta oye cantanos una cancion aircrack buena aircrack como como se llama como se llama oye como se llama como se llama aircrack como no saben leer tio que triste como como se llama aircrack como es que te dice aircrack aircrack lavate la oreja hija de puta lavate tu la boca ooooh cani cuantos 5x4 a tu madre le meto todo el aparato oye cuantos 5x4 venga a tu madre le meto todo el aparato pero no lo repito si a tu madre tambien se lo meto bueno madre mia su inteligencia no da para mas me cago en tus muertos perre me cago en tus muertos me cago en tus muertos te pones te daban guantar con tu boca oye oye tranquilo me cago en la puta de tu madre me estan jodiendo llamados marejota estan con el efecto de los borros hay normal chao bastardo tu puta madre no hombre no os vayais se han ido tío se han ido los canes y y y y y y y Gracias por ver el video.